La Casa Blanca, fechado el 15 de noviembre, que obtuvo nuestra cadena armada NBC News, concluye que el virus se propaga de manera intensiva por todo el país sin ninguna señal de mejoría. El informe admite que los esfuerzos de mitigación actuales son inadecuados y que tienen que incrementarse. También el doctor Anthony Fauci reconoció que falló al no insistir más en la necesidad de incrementar las pruebas en todo el país. El informe reconoce que la cercanía del feriado de Acción de Gracias puede incrementar de manera considerable la transmisión del virus.